Buenos días, bienvenidos a todos, tanto a los que nos siguen en streaming como a todos aquellos que nos acompañan hoy aquí en este Salón de Actos de la Universidad Isabel I en Burgos y en esta jornada sobre violencia de género digital. Gracias a todos los asistentes, en especial a las autoridades que nos acompañan y representantes de distintas instituciones. Gracias a su delegación del Gobierno, a la Consejería de Familia, Ayuntamiento de Burgos, Policía Local de Burgos y Colegio de Procuradores de Burgos. Quiero dar un agradecimiento particular a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, porque esta iniciativa que hoy vamos a desarrollar aquí, igual que otras iniciativas que está llevando a cabo la universidad, se han hecho realidad a partir de que suscribimos un convenio entre ambas consejerías y la Universidad Isabel I. También quiero mostrar un agradecimiento especial a las tres ponentes que tenemos aquí hoy y a la moderadora, porque muy generosamente han hecho un hueco en sus agendas para estar aquí hoy con nosotras y desarrollar esta jornada que yo creo que va a ser de mucho interés. Ellas son, por un lado, Pilar Martín Nájera, fiscal de la Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado. Por otro lado, María Boado Olavarrieta, fiscal coordinadora de Violencia de Género del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Encarnación Iglesias, Encarni, como le gusta a ella que le digan, presidenta de la asociación Stop Violencia Digital y también como moderadora estará Patricia Carro, que es periodista y fundadora del diario digital Burgos Conecta. Ella nos moderará en la sesión que ahora vamos a comenzar. Confieso que cuando estábamos intentando organizar esta jornada pensábamos cómo podríamos contribuir desde la Universidad Isabel I, desde la Universidad en general, es decir, desde un foro académico al tratamiento de la violencia de género, a esa lacra social que lamentablemente sigue abriendo los noticiarios, los informativos, sobre todo cuando asistimos al fallecimiento de una mujer a manos de su esposo o de su pareja. Y sobre todo, según nos vienen diciendo los expertos, cuando ese fallecimiento se debe a causa de, en el siglo XXI, en esa era digital en la que estamos, tiene algo que ver que esa violencia se haya ejercido a través de medios telemáticos. A todos nos viene a la cabeza un lamentable suceso que sucedió hace relativamente poco tiempo, que es el fallecimiento de esa empleada de Ibeco, que dio fin a su vida, se suicidó, una vez que se difundieron unos vídeos sexuales de su persona. Las cifras a día de hoy sobre violencia de género siguen siendo, lamentablemente, desgraciadamente, bastante preocupantes. Si son fiables los datos que manejo, ellas seguro que tienen unos datos muy, muy actualizados. En lo que llevamos del año 2019 son 27 las personas, las mujeres, que han fallecido por este motivo. Y si nos remontamos a 2003, que es cuando creo que oficialmente empezó el cómputo sobre víctimas de violencia de género, hace que a día de hoy tengamos al menos mil personas, mil mujeres que han fallecido por esta causa. Pues bien, si a eso unimos los nuevos riesgos, es decir, que la violencia se pueda ejercer mediante medios virtuales, telemáticos, digitales, esto hace que la situación de la violencia de género sea o tenga un panorama con muchas cuestiones a resolver. Pues bien, pensé que la universidad, que es una institución online, de la mano de un medio digital como es Vulgo Conecta, con estas tres excelentes ponentes que hoy tenemos, especialistas en violencia de género, podíamos aportar un grano de arena en este panorama. Y sobre todo porque creo que seguimos necesitados de muchas cosas. Hice una lista, una pequeña lista que seguro que ahora las ponentes van a desarrollar con muchísimo más profusión, ¿no? Pensé que hacía falta mayor concienciación social, sobre todo entre jóvenes y menores. Pensé que hace falta formación especializada y además una formación especializada a muchos colectivos, a colectivos y profesionales de muy distintas áreas. Pensé que necesitábamos aún todavía un conocimiento jurídico-técnico más profundo, es decir, pensar más en los tipos, en las penas, en la proganza, en los nuevos formatos, cuando hablamos ya de cuestiones como el sexting o el ciberacoso. Pensé que también necesitamos nuevas propuestas legislativas para mejorar, si fuera posible, las que ya tenemos. Es decir, la Ley Orgánica 1 barra 2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género tiene unos años y, aunque ha sido aceptada por otras normativas, es posible que todavía pensemos que hay cuestiones propuestas para mejorar esa normativa. Pensé que era importante que las políticas públicas que se iniciaran o que se mantuvieran fueran efectivas, sobre todo que impulsáramos políticas públicas de carácter preventivo, que se sumaran a las políticas o a la normativa que ya existe, punitiva, judicial o policial. Pensé también que las actuaciones policiales podían, quizás, ser, incluso, si le dábamos una reflexión, más adecuadas o más eficaces. Pensé que también necesitaríamos, seguramente, medios materiales humanos, sobre todo especializados, para que aquellas personas o agentes o profesionales implicados en esta materia de prevención y sanción de la violencia de género tuvieran información sobre dominio de las TIC, etcétera, etcétera. Es decir, que la torta era el punto de inflexión donde ya se cortaba cualquier relación porque se considera que es nociva. Sin embargo, en cuanto a la violencia psicológica, que también es otra manifestación de la violencia de género que contempla la ley orgánica, pues el camino es mucho más difícil porque cuesta muchísimo identificar el control, la humillación, el insulto, el ninguneo, la impertinencia, el abuso emocional como una forma de violencia de género, pero esos son los inicios de la violencia de género, porque un maltratador no empieza dando una torta, porque si fuera así, la víctima inmediatamente lo reconocía y rechazaba, sino que empieza, poco a poco, adueñándose del terreno de la mujer. Esto un poco como introducción, porque en el ámbito digital, la violencia, indudablemente, es violencia psicológica. Las nuevas tecnologías han llegado para quedarse y han llegado con un empuje tremendo y tienen un potencial fuertísimo en cuanto a ventajas que nos conceden a nivel de conocimiento, a nivel de información y a nivel de comunicación. Sobre todo cuando las redes sociales han llegado al teléfono, en un dispositivo tenemos todo, tenemos nuestra agenda, tenemos nuestros chats, tenemos los periódicos, tenemos nuestra música, tenemos el teléfono para llamar, o sea, miles de aplicaciones que antes necesitábamos un aparato para cada una de ellas. Y ha llegado para quedarse hasta el punto que el Consejo de Derecho de la ONU, entre uno de sus objetivos de bienestar, establece que el acceso de todas las personas a internet es un derecho que se debe luchar por él. Y además llega a incluirlo dentro de la lista de derechos recomendables. De tal manera que si el acceso a internet es un derecho, el poder navegar por internet con tranquilidad sea hombre o mujer, yo creo que es otro derecho que tenemos que conseguir entre todos. Lo cierto es que internet también tiene una serie de inconvenientes. El primero, a mi modo de ver, es que nos ha cambiado el criterio de la intimidad. O sea, la intimidad es aquel espacio que cada uno se reserva para sí mismo y que excluye de él a las demás personas. Y antes estaba muy claro, ahora con esta moda de compartir absolutamente todo, pues realmente es difícil hablar de intimidad. Hay autores que ya hablan de intimidad compartida y otros hablan de extimidad. Un filósofo francés llamado Lacan utiliza esa palabra para hablar de cómo funciona a nivel de las redes sociales. Y por otra parte también ha cambiado la forma de las relaciones afectivas, que eso también es importante y ahora me referiré a ello. Pero hay que tener en cuenta además que en el mundo virtual, sobre todo entre los pequeños, los jóvenes es igual al mundo real. De tal manera que en el mundo virtual tienen que regir y respetarse los mismos derechos que establece nuestra Constitución para nuestra convivencia real. Y ahí tenemos muchísima responsabilidad individual y colectiva todos para exigir la autorregulación de las redes sociales y a la vez ser nosotros tan responsables como somos en la vida real. Porque ni el anonimato, ni la facilidad, ni los efectos virales que produce pueden justificar que se actúe de una manera diferente y que se ataquen los derechos de la persona. Lo que estamos viendo es que en el ámbito de las nuevas tecnologías de las redes rige un gran sexismo. El Consejo de Europa, a través de la agencia que estudia la igualdad de género dentro de todos los organismos del Consejo de Europa, ha llamado a la atención ya en 2017 sobre la gran cantidad de conceptos sexistas que se transmiten por las redes. Se transmiten por las redes porque además se transmiten sin ningún tipo de filtro. El sexismo, al fin y al cabo, es una manifestación que intenta mantener la desigualdad histórica de hombre y mujer a base de estereotipos, roles y criterios. Claro, los jóvenes nacen, crecen, crean su propia identidad personal y se relacionan a través de las redes. Y ahí no hay ningún control, nadie que les diga esto es bueno o malo. O sea, lo que ponga un influencer, eso va a misa. Entonces, a partir de esa información se va inmediatamente creando papeles, el rol femenino, el rol masculino, y cada uno intenta imitar eso para ser considerada la mujer más o el hombre más. Y esos roles que se transmiten a través de las redes son absolutamente sexistas. Esa es una de las razones por las que los jóvenes, a pesar de haber nacido en un mundo, en una sociedad mucho más libre e igualitaria que nosotros, sin embargo, están volviendo otra vez al amor platónico, a la idea de que la mujer tiene que tener su terreno y el hombre tiene que imponer su voluntad. Y se acepta como normal, como que esos de hombres, esos de mujeres, que si me controla es porque me quiere, y yo, bueno, me importa menos porque me controla, pues cambio de amigas, cambio de forma de vestir, etcétera, etcétera, y no se distingue eso. Las redes sociales también tienen otro problema, que su contenido no solamente sexista, sino también de mensajes de odio, xenófobos, también ya se ha descrito por la OMS la enfermedad de la adicción a las nuevas tecnologías. Y los contenidos de las redes son absolutamente sexistas. Solamente por poner un ejemplo, hace poco tiempo, una guardia civil fue la que detuvo a Joshua Ternera, titular de un periódico digital, y aquí ya me meto yo con la prensa, la chavala que cazó al lobo Joshua Ternera. O sea, ya poco más que le cazó con una falda corta, sonriendo y camelándola, sin tener en cuenta que era una guardia civil que había sacado su carrera, que era especialista en identificación de rostros, todo el tiempo que había estudiado el rostro, las diferentes personalidades de Joshua Ternera, y el tiempo que había estado vigilando con peligro para su vida hasta que consiguió detenerla. Pues todo se describió en la chavala titular, que es inimaginable que se pusiera si fuera un chaval de 23 años de la guardia civil el que hubiera hecho esa detención. Esto es un sexismo evidente, pero es que hay muchísimos más sexismos no tan evidentes que es mucho más difícil luchar contra ellas. Y en segundo lugar, lo que está provocando las redes es un cambio en la configuración de las relaciones afectivas, que no tiene nada que ver con la configuración de familia o de pareja o de relación que regulan nuestras leyes, tanto en el ámbito civil como penal. Claro, las relaciones afectivas significan cada vez más jóvenes, en dos años de 13,6 ahora están en 13,1, cada vez hay más personas que empiezan las relaciones vía internet, cada vez hay más jóvenes que dedican menos tiempo a estar físicamente con su pareja y más a nivel virtual, con lo cual se pierde la riqueza y los matices de la relación personal. Y cada vez estas personas que inician antes y más jóvenes la relación son precisamente aquellas que tienen connotaciones más machistas, quizá porque quieran dominar y el ámbito más fácil de dominar es una relación de pareja. Todo esto no tiene nada que ver, insisto, con la relación de pareja de nuestro Código Civil y Código Penal, pero efectivamente se están estableciendo criterios de dominación y de superioridad del varón sobre la mujer, que es precisamente lo que quiere atacar la ley orgánica 1.2004. Y además, el tema de que se haga virtual lo que hace es que, como ya es cotidiano, pues esto se banaliza, esto se normaliza y en las estadísticas, en los últimos datos sobre percepción de violencia sexual de jóvenes, pues se dice que un 20% que sí, que ha colgado una foto, que sí, que un 20% que sí que ha tenido algún episodio de control por parte de su pareja o que lo ha ejercido, incluso un 9% de los jóvenes, me parece que ese es el porcentaje, dice que ha alardeado en las redes de que ha ejercido actos de control sobre su pareja porque eso lo hace más macho, me imagino. Entonces, ese es el auténtico problema. Una vez apuntado esto, el Código Penal, nuestro Código Penal, Europa en concreto, tampoco está comenzando a legislar tímidamente las manifestaciones delictivas digitales, pero todavía no hay una regulación. El Instituto Europeo de Igualdad de Género ya ha dicho que es necesario armonizar, que para armonizar y comenzar a legislar esto es necesario que se haga un estudio sociológico serio. Llama la atención, además, sobre la violencia económica, que supone el que en las redes pongan un insulto o una noticia falsa de una persona y eso la acompaña toda su vida y le dificulta muchísimo el acceso a la vida laboral, profesional y de cualquier otro tipo de actividad. Llama también la atención, sobre todo, sobre el tema del sexting y la sextorsión, que a través de fotos íntimas conseguidas con el consentimiento y en un clima de confianza de la persona, después, cuando la relación no va tan bien, se comience a atacar a la víctima. Bueno, se ha hablado del caso que ha ocurrido hace poco, pero hay más casos que no han salido a la prensa en que el suicidio sí que estaba relacionado con una situación de acoso virtual que no ha podido superar la víctima. Y el Instituto Europeo ha llamado la atención diciendo que hay que estudiar con más profundidad las consecuencias psicológicas que toda esta violencia está produciendo en las mujeres, porque, además, el 90% de las víctimas de ciberacoso y otras formas a través de las redes son mujeres. Luego llega la conclusión en el Instituto Europeo que ser mujer y ser niña, y también se incluye dentro del concepto de mujer, supone un riesgo añadido para ser víctima de estos delitos de violencia sexual y, por lo tanto, hay que atacarlo desde ese punto de vista, desde la perspectiva de género. Insisto, nuestro Código Penal no establece ningún delito específico, va regulando, según el bien jurídico protegido que se vulnere, bien sean injurias o calumnias, o acoso laboral, o acoso sexual por razón de sexo, o también los delitos contra la libertad sexual, cuanto que por la vía digital muchas veces se propician estos encuentros mediante engaños, pero realmente el acoso, la última figura que se incluyó en el año 2015, que ya hace una pequeña, una tímida relación al uso de los datos personales de la víctima para contratar servicios o prestaciones de servicio, sobre todo de tipo sexual, a la víctima. Pero realmente no existe una regulación específica, porque además la realidad virtual, las modalidades de delito que se pueden cometer a través de la red son todavía inimaginables, porque hay situaciones realmente que son increíbles. Esto ha provocado que el pacto de Estado que se firmó en el año 2017, firmado por la mayoría de los partidos políticos, Unidas Podemos al final no lo firmó, sí que contempla varias medidas con relación a atajar la violencia digital. Unas de ellas van dirigidas a las instituciones, básicamente a que los operadores deben tender a normas de autorregulación, otras van dirigidas a la Administración, todos los operadores que no controlan el contenido ilícito de las redes, y otras van ya dirigidas al ámbito penal. Unas para tipificar mejor la simulación de identidad, que no está realmente comprendida, y otras, sobre todo, a considerar que las injurias y calumnias que se cometan a través de las redes tengan siempre la calificación de delito grave. Pero donde más se incide, y donde se está trabajando ahora en todos los proyectos de ley que están en trámite, aunque paralizadas de la situación política que tenemos, es en la protección de la víctima. Se ha visto que al que agrede a una mujer, se acuerda una orden de alejamiento, una prohibición de comunicación, y de alguna manera se la protege. Pero, claro, cuando en las redes se ha vengado de una mujer colocando entendidos injuriosos, o sus fotos, o ha suplantado la personalidad, o ha hackeado su ordenador, o los datos personales, la forma es insuficiente esa protección. Entonces, lo que se pretende es que una norma específica de protección, cuando se cometen los delitos a través de las nuevas tecnologías, es prohibirle a esa persona que acceda a los medios digitales, y además bloquear inmediatamente esa página o ese contenido. Claro, para eso se necesita realmente un acuerdo en que se involucre a los operadores digitales. Y ya una última idea, que es responsabilidad de todos, lo he dicho al principio, pero lo que hay que potenciar también es el activismo de todas las personas que usamos las redes sociales cuando vemos unos contenidos sexistas, cuando vemos unos contenidos curiosos. Si damos al clic, desde luego estamos contribuyendo, pero si pasamos sin hacer nada, somos cómplices virtuales de eso. Hay que decir, esto es una porquería. O sea, decirlo para que todos los demás, para que se haga un poco de contrapeso, porque si no, ese mensaje se va a difundir en todos los sitios. Hay que ser también activos virtualmente para intentar de alguna manera atajar esto, que indudablemente es muy difícil porque las redes sociales no tienen límites. Pero entre todos yo creo que podemos poner ciertas normas para que no sea la ley de la selva, las nuevas tecnologías. Yo creo que con esto dejo paso a las dos ponentes que tienen mucho pedido. Es un tema que tiene muchos asuntos que abordar, que abarca diferentes cuestiones, que requiere de mucho análisis y que es complicado porque lo decía Pilar, esto es como poner puertas al campo. El mundo digital no es tan sencillo de regular como el mundo real. Pasamos a la siguiente ponente, María Abogado, que es que está el coordinador de violencia de género del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, burgalesa, para quien no la conozca, formada en Derecho. En 2001 aprobó la oposición de juez y fiscal. Primer destino Vitoria. Llegó a Burgos en 2007. Es fiscal de la Fiscalía Provincial de Burgos, delegada del ámbito de violencia de género y, como decimos ahora, es la fiscal coordinadora en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Sé que te cedemos la palabra. Muy bien. Bueno, buenos días. Gracias, Pilar, por invitarme a participar aquí. Es un honor estar con estas mujeres hoy en esta mesa. Y mi intervención, que espero que sea muy breve, va dirigida a que comprendáis o exponeros un poquito los problemas que tenemos para la investigación de estos delitos. Tanto los fiscales como los cuerpos y fuerzas de seguridad que actúan y trabajan con nosotros. Aquí hay muchos representantes de cuerpos y fuerzas de seguridad. Los fiscales como instructores, aunque la ley no nos reconozca todavía, la instrucción exactamente, pero somos instructores y, posteriormente, acusadores en los casos en los que se ha cometido un delito, tenemos la responsabilidad de hacer una buena instrucción y de que estos delitos tecnológicos no queden impunes. Es decir, que no se nos vaya a escapar una persona que está cometiendo un delito a través de las redes sociales. Y lo cierto es que nos hemos tenido, verdad, Pilar, que reciclar en esta materia porque, evidentemente, no estábamos acostumbrados a determinados medios de prueba. Y esto es lo que os quiero explicar muy rápidamente. Evidentemente, la tecnología ha invadido toda la vida de las personas, ha invadido el ámbito humano de forma generalizada y tanto para las actividades legales como, evidentemente, para las ilegales. Es decir, los delitos se cometen, casi todos los delitos, salvo los que afectan a la integridad física, pues se cometen, o muchos de ellos se cometen a través de las nuevas tecnologías. Y los delitos de violencia de género no han sido una excepción. Se cometen muchísimos delitos de violencia de género a través de las nuevas tecnologías. Los que ya ha dicho Pilar, las amenazas, las coacciones, el maltrato psicológico habitual o las injurias y las vejaciones injustas que antes se realizaban de forma personal, ahora se realizan cada vez más a través de las nuevas tecnologías. Pero luego han aparecido, como consecuencia de estas nuevas tecnologías, nuevas modalidades delictivas, que ya no tan nuevas, ya las vamos conociendo. Algunas aparecieron en el año 2015, otras todavía estamos intentando que las regulen, pero no están reguladas. Pero bueno, por ejemplo, el ciberacoso o el acoso, el sexting al que ya se ha referido Pilar, la difusión de imágenes íntimas de una persona, de una mujer en este caso, la interceptación de comunicaciones privadas de la víctima de violencia de género por parte de su agresor, las extorsión, es decir, cuando un hombre solicita o tiene unas imágenes íntimas de su pareja y posteriormente la extorsiona diciéndole que o le manda más imágenes o las va a publicar. Es una coacción y un posible sexting, una posible posterior difusión de estas imágenes. Cuando este delito se comete hacia menores se llama child grooming. Es el típico chico que conecta con una chica a través de internet, dice que si son novios, la medio engaña, la pide una fotografía, luego la pide otra, cada vez la exige más, y la amenaza con que si no le sigue mandando material, que puede ser utilizado incluso para pornografía infantil, pues va a publicar esas imágenes. Entonces, estos son delitos que realmente se realizan a través de las nuevas tecnologías. Y es lo que decía Pilar antes, es que el mismo elemento del tipo que caracteriza la violencia de género, la relación afectiva se ha modificado y la relación afectiva muchas veces nace a través de las redes sociales, nace a través de internet y se mantiene y permanece en el tiempo a través de esas redes sociales. Porque evidentemente la sociedad actual hace que incluso una pareja, un matrimonio que esté casado, pues se tenga que comunicar a través de FaceTime o cualquier otro medio de comunicación de esta naturaleza y nuevas tecnologías, pues porque uno vive en París y otro vive en España, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los chicos jóvenes mantienen relaciones cibernéticas, se habla del término de cibernovios, esto es cada vez más habitual. Y de la misma manera que la relación afectiva se mantiene, se inicia y permanece a través de las nuevas tecnologías, pues también ocurre que el delito se comete contra la mujer a través de las nuevas tecnologías. Fijaros, un estudioso de las redes sociales, ahí ha dejado Sergio Contreras, es catedrático de comunicación, dice que los sentimientos de los cibernovios son reales hasta el punto que se ha demostrado que recibir un emoticón o un toque o un mensaje emociona lo mismo que una caricia. Realmente nos tenemos que acostumbrar a que las relaciones afectivas son cada vez más o se realizan cada vez más a través de las nuevas tecnologías. ¿Y qué nos ha ocurrido? Pues nos ha ocurrido que la prueba tradicional que teníamos en los delitos de violencia de género, que se basaba en el interrogatorio de los acusados, las testificales, si las tenemos, que muchas veces carecemos de testigos, la documental o las periciales, por ejemplo, en los maltratos, o una pericial psicológica, pues se nos han quedado cortas, son insuficientes a la hora de investigar los nuevos delitos tecnológicos. Y, como decimos, nos hemos tenido que reciclar los fiscales, nos hemos tenido que poner a estudiar, la Fiscalía de Sala nos está organizando continuamente cursos de formación para que nos acostumbremos a estos nuevos tipos de prueba, con la que, como digo, contamos claramente con la ayuda de personas especializadas, que son los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Estas nuevas diligencias probatorias, el legislador ya se ha dado cuenta de que tenía que regularlas, tenía que regularlas, y en el año 2015 se hace una reforma, voy a pasar todos estos artículos, donde se nos dice, nos da una cierta seguridad, que el legislador nos diga qué pruebas podemos hacer, qué pruebas podemos realizar los fiscales en diligencias de investigación, qué pruebas no podemos realizar los fiscales en diligencias de investigación, porque son exclusivas de los jueces. Porque si metemos la pata, la prueba resulta inútil y se nos puede escapar el infractor. Vamos a pasar todas estas que son esto. ¿Qué características tiene esta prueba? Es una prueba objetiva, es una prueba que si la conseguimos con todos los criterios de legalidad y si la hacemos bien, es muy difícil de refutar por parte del agresor. Me explico, ¿no es lo mismo que a uno le digan en una declaración? No, es que me llamo sin vergüenza a que el otro diga, no, no te llames sin vergüenza, te dije que qué poca vergüenza tenías. Son dos cosas distintas. O, por ejemplo, que diga una mujer, me dijo, vas a acabar como esa de la tele. Y diga él, no, lo que te dije es, o lo que la dije fue, mira lo que le ha pasado a esa de la tele. Bueno, pues con estas pruebas informáticas tenemos clarísimo qué es lo que ha dicho el agresor. Es una prueba objetiva, no se nos va a escapar porque sabemos exactamente lo que le ha puesto en un correo electrónico, lo que le ha puesto a través de un SMS, lo que le ha puesto a través de WhatsApp. Nos va a dar claramente la información de las coacciones, de las amenazas y de las injurias. ¿Por qué es una prueba objetiva? Porque determina el grado de reiteración de un comportamiento. Cuando tenemos una prueba informática bien hecha, sabemos si le ha llamado cien veces o solo cinco. Sabemos si le ha mandado cien mensajes o solo dos. Y esto es importante para determinados delitos, como el de violencia habitual, que exige una continuación delictiva a lo largo del tiempo. O, por ejemplo, para el delito de acoso, que exige una reiteración delictiva en determinados comportamientos. Entonces, esta prueba nos va a dar también esta información. Y después nos va a dar una determinación exacta de cuándo se ha cometido el delito. Y me explico. Nosotros sabemos que el día tal a la hora tal, el agresor le mandó un mensaje amenazante a la víctima. ¿Por qué? Porque lo tenemos en la prueba digital o en la prueba informática. Que muchas veces los tribunales nos absuelven agresores porque no somos capaces de determinar el momento en que ocurrieron los hechos. Lo sabemos, ¿verdad, Pilar? Lo sabréis vosotras también. Que cuando una víctima es víctima de violencia habitual a lo largo de mucho, mucho tiempo, no se le puede exigir cuando vamos a tomarle una declaración. Pero, ¿cuándo te dijo te voy a matar? ¿Pero qué día te lo dijo? ¿En qué contexto? Es incapaz porque ha sido tantas veces que no nos sabe determinar el momento, el tiempo, la hora. Y el tribunal nos exige una determinación. No tiene que ser exacta, pero sí una determinación de los hechos en el tiempo. Porque si no dicen que se genera indefensión. Bueno, puede ser. Entonces, ¿qué tenemos con esta prueba? Sabemos exactamente cuándo se comete el delito. Con horas, minutos y segundos. Eso es lo importante de esta prueba y por eso hay que hacerla muy bien. ¿Qué otro problema tenemos? La volatilidad de la prueba. Todos sabemos que lo que un día está en las redes sociales, al día siguiente ha desaparecido. Entonces, esta prueba hay que captarla muy rápidamente. Hay que agarrarla y dejarla plasmada muy rápidamente para no quedarnos sin ella. Entonces, es necesario, primero, ¿qué ocurre con esto? Pues, lamentablemente, sabemos, como en los casos que, por ejemplo, se han ocurrido de Sestin. El otro día hablaba en la radio una víctima de Sestin, que en lugar de denunciar, sentía la mujer, es increíble, pero tanta vergüenza de lo que se estaba difundiendo por las redes, que lo que hizo es salirse de todas las redes sociales porque no quería saber ni lo que se estaba diciendo de ella, ni lo que se estaba mandando por ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Evidentemente, primero, tardan en denunciar, tardan mucho en denunciar hasta que tienen el apoyo suficiente. Y, en segundo lugar, al tardar en denunciar y en lugar de capturar la prueba, lo que hacemos es perderla. Porque si esto se denuncia muy tarde, lo que estaba en las redes sociales ha podido desaparecer. Entonces, es muy importante la preservación tecnológica de la prueba. Nos lo dice también el Tribunal Supremo, no nada más entrar en jurisprudencia. Y luego, la facilidad de su manipulación. Esto nos ocurre con los pantallazos. Muchas víctimas, gracias a Dios, tienen la precaución de tomar pantallazos de las amenazas, de las coacciones, de los mensajes de mail, de lo que se recoge en las redes sociales sobre ellas. Pero el problema es que los pantallazos nos dicen que son fácilmente manipulables, que las conversaciones de WhatsApp, las conversaciones, lo que se pone en Facebook, es fácilmente manipulable. Y muchas veces, la víctima nos trae una información que puede ser real, pero como el agresor tiene derecho de defensa, pues va a decir, estos mensajes no son los que yo le mandé, están manipulados. Ha cambiado esto, ha quitado un mensaje entre este y este. Había otro mensaje que no está. Entonces, ahí necesitamos, obligatoriamente, tenemos que acudir a periciales, muchas veces, periciales para conseguir acreditar que lo que nos ha presentado la víctima en esos pantallazos es la realidad, porque la otra parte nos lo impugna muchas veces. Esa es la siguiente dificultad que tenemos con las pruebas. Necesitamos periciales. Muchas de estas periciales llevan mucho tiempo. ¿Qué ocurre con estas periciales? Que retrasan el procedimiento penal. Tenemos a la víctima en el procedimiento penal, aceptada por su situación como víctima de delito, mucho más tiempo. Y este retraso del procedimiento va en contra de la propia volatilidad de la que estábamos hablando con la información que se contiene en las redes sociales. Y tenemos otro problema. Muchas veces tenemos que acudir a las empresas prestadoras de servicios. Según la legislación española, la ley de conservación de datos, en España se conservan los datos por las empresas prestadoras de servicios de comunicación durante 12 meses. Pero ahí sí nos vamos ya a buscar una conversación que se ha mandado a Italia, pues seguramente, o desde Italia, pues seguramente se ha perdido, porque en Italia son seis meses, seis meses creo que es. En Italia dos años, perdón, en Alemania seis meses. Y no digamos ya conseguir algo desde Estados Unidos. Acudir a estas empresas prestadoras de servicios es muy costoso, es muy largo, y muchas veces no tenemos buenos resultados de esta prueba. Y luego, una cosa que honra al derecho español, al derecho penal español, es que somos muy protectores, evidentemente, a mí que me preocupa la víctima, pero también de los derechos del agresor. Quiero decir, los derechos procesales. Tenemos que entender que el agresor tiene unos derechos procesales y que si yo no hago las pruebas como debo hacerlas, me las van a invalidar, porque he aceptado algún derecho fundamental el agresor. Como por ejemplo, ¿cuáles son los derechos que están aceptados por estas pruebas? El derecho a la intimidad. Pensar en una menor que es víctima de child grooming. Es decir, está manteniendo una conversación de carácter sexual con su novio, entre comillas, virtual, y le está mandando fotografías de carácter desnuda o en posiciones de naturaleza sexual, etc. Y la menor no nos quiere... O sea, cuando la madre se da cuenta, porque un día entra en su habitación y ve algo raro, ve a un chico al otro lado de la cámara, pues desnudo de cintura para abajo, por ejemplo, y la menor, la madre lo denuncia, y la menor no nos quiere dar esa clave de entrada, de acceso a su ordenador, para que aceramos a ver esas imágenes. Fíjense, aquí estoy hablando del derecho de una víctima, pero es el derecho a la intimidad de la menor, que es el derecho suyo, no de la madre, suyo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues si se descubre el delito y la madre lo denuncia, tendremos que pedir una autorización judicial. Nosotros, ni fiscales, ni cuerpos y fuerzas de seguridad, podemos acceder a un terminal de una menor ni de un mayor de edad, pero no podemos acceder a un terminal sin esa autorización judicial, que requiere, además, una serie de características. Si lo hiciéramos, estropearíamos la prueba y no nos serviría para nada. Evidentemente, el de inviolabilidad domiciliaria. Muchas veces tenemos que hacer entradas y registros para acceder a esos terminales informáticos. El de secreto de las comunicaciones y la autodeterminación informativa y el derecho a la protección de datos. Estos son los derechos afectados. Veréis, cuando captamos una comunicación en curso, estamos afectando a la inviolabilidad de las comunicaciones, pero cuando la comunicación ya ha terminado y se ha guardado en un ordenador, entonces estamos afectando al derecho a la intimidad. Tenemos muy claro, un policía puede registrar una bolsa en un registro, puede registrar una maleta, pero no puede registrar un ordenador. Eso nos lo dice la jurisprudencia, la ley no puede hacerlo. Necesita autorización judicial. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre entre que todo esto pasa? La volatilidad de los contenidos. Muchas veces estos contenidos han desaparecido. Bueno, y la otra... Eso, tenemos que tener mucho cuidado con no perjudicar la prueba. Porque si la prueba es inválida, se invalidan todas las que devienen de ella. Por lo tanto, nos encontramos con toda esta problemática en cuanto a la preservación de la prueba informática. Y luego, muchas veces tenemos dificultades para determinar la autoridad del delito. A ver, lo que han conseguido las redes sociales es que el delincuente se cree un ámbito de impunidad. Es mucho más difícil descubrir quién es el autor de un delito informático que quién es el autor de una bofetada, como decía Pilar, de un delito de maltrato normal. Mucho, muchísimo más complicado. A veces hacemos pruebas periciales, por ejemplo, para descubrir la IP de un ordenador. Y resulta que cuando descubrimos la IP y que el ordenador está en un determinado lugar, ese ordenador está en un cibercafé o está en una universidad. Y a esos ordenadores tienen acceso muchísimas personas. Y ahora, ¿cómo decimos que ha sido él? Pues nos tenemos que agarrar, evidentemente, a la relación del agresor con la víctima, a la que esas otras terceras personas que han podido acceder al ordenador no tienen ninguna relación y, por lo tanto, no tiene ningún sentido que hayan sido ellas las que han mandado los mensajes amenazantes. Este es otro de los problemas que tenemos. Por ejemplo, considerar que el titular de un móvil es el que ha mandado un mensaje, pues, hombre, todos lo pensamos en la lógica y vamos a juicio con eso. No, este señor, yo tengo esto y es usted el que ha mandado un mensaje. Pero no son pocas las veces que nos dice el titular no, no, yo estoy en móvil, tiene acceso a mi móvil, muchísima gente ha podido ser creado hasta por ella misma porque estamos viviendo en la misma casa. Esto no nos ha pasado pocas veces, muchas veces. Entonces, decir que quien ha mandado un mensaje es el titular del móvil es solo una presunción de la lógica. Pero muchas veces en los juicios nos impugnan esta presunción lógica. Lo mismo que os decía con las IPs. Muchas veces localizas el ordenador y después de una prueba policial para localizar esa IP resulta que esa IP pertenece a un cibercafé o a una universidad o a un hotel donde hay muchas personas que tienen acceso a dicho ordenador, a dicho enclave informático. Y, finalmente, deciros pues que efectivamente también hay técnicas para conseguir la impunidad. Los tics, los remailers... Bueno, como tengamos ya además un agresor que tiene conocimientos informáticos entonces ya se nos complica muchísimo muchísimo más poder determinar quién ha sido el que ha causado el que ha cometido el delito. Siempre nos quedamos con la declaración de la víctima y que con la víctima, evidentemente, porque nosotras la creemos tiene la seguridad de que ha sido esa persona. Pero tenemos todas estas problemáticas que os estoy diciendo para probar que efectivamente ha sido esa persona. Y muchas veces volvemos al problema de siempre que nos quedamos con la declaración de la víctima. Si la tenemos que, gracias a Dios, cada vez son más las que denuncian y las que declaran. Y, finalmente, decir también que otro de los problemas que tenemos pues son esos campos todavía de impunidad que no han sido legislados que se están intentando rellenar en el código penal como es la usurpación de la identidad. ¿Verdad, Pilar? Es uno de los temas de la usurpación informática de la identidad de la víctima o una conducta que están rayando entre la legalidad y la ilegalidad pero que son los escraches informáticos. el novio que publica en Internet pero no son imágenes sexuales ni íntimas pero sí va haciendo un goteo de datos personales de la víctima que se pueden obtener o podemos obtener cualquiera a través de Internet. Y la pone en el punto de mira de las redes sociales sin hacer nada ilegal pero es una especie de scratch es como un bombardeo de información sobre esa persona. Son conductas intimidatorias. A nadie nos gusta que nuestros datos personales estén por ahí pululando porque una persona que ha tenido una relación con nosotros les esté publicando. Entonces ahí todavía nos quedan esos márgenes de impunidad y lo que nos quedará porque con esto de las tecnologías y las redes sociales tendremos todavía mucho que aprender y nos dará muchas sorpresas este tipo de delito pero nos queda todavía esta tipificación de algunas conductas delictivas que están allí rayando están en el marco de la legalidad o en la ilegalidad. Y bueno simplemente quería que supierais que ponemos todos nuestros esfuerzos nos formamos continuamente en este tipo de delitos que la Fiscalía General del Estado ha dictado una circular la 1.19 donde nos dice a los fiscales que tengamos mucho cuidado con estas pruebas que revisemos los autos judiciales para que estas pruebas no se perjudiquen para que sirvan de pruebas válidas conforme a la legislación que he pasado porque no es hoy día de hablar de legislación pero que controlemos estas resoluciones judiciales que sepamos lo que nosotros podemos hacer lo que no podemos hacer lo que puede hacer un policía lo que debe hacer un juez para que esta prueba sea bien hecha y por lo tanto sirva de prueba de cargo pues para poder conseguir la condena del infractor. Vale, pues ya está Muchas gracias Muchas gracias María Comentabas que para hacer frente a estos delitos informáticos en muchas ocasiones tenéis que contar con peritos que son los que os ayudan para conseguir la prueba que amparen las denuncias y que demuestre que se ha cometido un delito tenemos con nosotros a un perito informático judicial a Encarni Iglesias que es el presidente de la asociación Esto violencia de género digital la primera que se creó en España de estas características una entidad que ya nos lo contará también ella nació con una serie de objetivos y que ha tenido que ir creciendo dada la realidad que supone primero en el ámbito de la violencia de género y segundo en el ámbito de internet así que dejamos que ella nos comente su experiencia dentro de la asociación y como decíamos como perito informático Buenos días a todos lo primero agradecer a la universidad este tipo de jornadas porque es importante la difusión de la violencia de género digital y que sea vista para la sociedad como un delito más cosa que todavía a día de hoy aunque pareja mentira no está ocurriendo como se ha comentado nosotros somos la primera asociación en España que se dedicó a la violencia de género digital y cuando empezamos con ello creíamos que solamente íbamos a atender víctimas y el primer problema con el que nos encontramos es que la mayoría de las veces las víctimas de violencia digital si ahora todavía cuesta imaginaros hace cuatro años y pico no son conscientes de que están siendo maltratadas igualmente que si le hubieran pegado una torta y otra cosa muy importante con la que nos encontramos es que carecíamos de profesionales que supieran enfrentarse a este tipo de delitos a ver internet le tenemos todos en nuestra vida pero se nos tiene que olvidar que es un mundo relativamente nuevo un mundo para el cual la mayoría de nosotros no ha recibido la educación necesaria ni las pautas necesarias para navegar de forma segura por internet por ejemplo es un eslogan que se dice mucho pero no lo no lo llevamos nosotros mismos en nuestras pautas tanto Pilar como María han hablado desde el ámbito administrativo yo sé de verdad que el trabajo suyo es constante y intentan legislar los nuevos delitos intentan paliar realmente el mal que tenemos porque tenemos un mal bastante grave pero el problema de internet con las leyes es que para legislar un delito se tarda equis tiempo y en ese equis tiempo que es mucho han salido 27 delitos nuevos porque internet es ya o sea lo que se tarda en legislar un delito nuevo ya tenemos otros 10 delitos en legislar son diarias las aplicaciones y las cosas nuevas que aparecen por las redes hoy no sé si ha sido contigo que lo he comentado que venía en el coche y ya me han mandado otra aplicación nueva en la cual los niños se dedican a pegarse coscorrones y grabarlo y subirlo a las redes hace una semana eran que se colgaban de percheros y se dejaban tirarse internet muy rápido y el problema en la mayoría yo creo nosotros siempre decimos que porque se les permite a las grandes plataformas y a las aplicaciones dar un servicio que no tiene ninguna garantía yo recuerdo que Facebook por ejemplo hace 4 o 5 años pedías la retirada de una imagen y podía tardar meses en retirar la imagen llegó una señora de un país europeo y les dijo de repente cuando yo os diga que retiréis una imagen o me la retiréis en 24 horas o dejáis de de tener actuación en mi país gracias a ella hoy en día Facebook tarda 24 horas en retirarse es decir estamos en un mundo nuevo estamos aprendiendo a base de coscorrones pero coscorrones que las consecuencias van a ser muy nefastas sobre todo porque yo creo que en todas las edades estamos siendo perjudiciales perjudicados pero en la adolescencia y en los menores se están viendo unas barbaridades muy preocupantes y sobre todo el concepto en el ámbito de violencia de género el concepto de amor romántico que están teniendo nuestras niñas hoy en día que si no las controlan es que no las quieren que si no dan sus claves y no se las pide la otra parte es porque no las quieren que están consintiendo que se las insulte que están consintiendo que se las diga cómo tienen que vestir con quién tienen que ir y yo a veces me pregunto qué estamos haciendo cuando gente de mi generación por ejemplo hemos luchado tanto contra eso en la vida real y ahora a través de la vida digital lo están consintiendo algo estamos haciendo muy mal yo siempre digo que en nuestra vida diaria utilizamos la mayoría de las ocasiones el sentido común y sin embargo las redes lo perdemos por completo o sea tenemos actuaciones a través de las redes sociales que no haríamos en nuestra vida diaria nunca jamás estamos exponiéndonos constantemente dando datos privados nuestros a gente que no conocemos a gente que los puede usar para bien o para mal pero nos estamos exponiendo y estamos dando herramientas para que se nos pueda hacer daño y a las mujeres más también es cierto que la suplantación de identidad yo creo que es el mayor delito que se está cometiendo hoy en día y y ahí voy a decir una cosa también estamos dándonos cuenta que la fuerza física que nos falta a las mujeres a la hora de enfrentarnos a un hombre físicamente a través de las pantallas estamos dejando de detenerla y de sentirla pero a mí me dicen es que es muy difícil controlar internet yo recuerdo cuando empezaron los teléfonos móviles nos pusieron nos dieron la opción de unas tarjetitas prepago para las cuales no se tenía que dar ningún dato cuando se empezaron a cometer un montón de delitos a través de los teléfonos ya con las llamadas simplemente y con el acoso y tal llegó la orden de decir en seis meses quien no haya dado sus datos pierde su número de teléfono pues algo así tenemos que hacer con internet porque gracias a la suplantación de identidad es muy fácil que un niño se esté metiendo en casas de apuestas en plataformas de contactos están viendo páginas pornográficas que nuestros niños están aprendiendo sexo a través de la pornografía cosa que claro luego no nos puede extrañar que suban los datos de violencia de género la mayoría de las plataformas pornográficas y de las películas pornográficas a la mujer se la veja por completo la mujer parece que está disfrutando con los gemidos que está dando y los niños ese es el concepto que tienen o sea yo para que ella disfrute tiene que chillar y la tengo que hacer daño y lo que es peor es que ellas lo normalizan yo creo que de ahí también viene mucho la subida en internet de violencia de género digital en adolescentes de dónde están aprendiendo nuestros niños y nuestras niñas el sexo y luego lo que decía María las evidencias digitales son muy delicadas son volátiles pero tienen una cosa muy buena y es la huella digital todo lo que hagamos a través de internet deja una huella que puede ser más complicado o menos complicado pero yo creo que en un porcentaje muy alto muy alto muy alto se puede llegar ¿qué problemática tenemos? pues que las herramientas son muy caras es un trabajo que tienen que hacer profesionales y es un trabajo del que por desgracia hoy en día disponemos muy poco sobre todo los organismos oficiales tienen que recurrirse a empresas privadas cuando yo digo lo de la falta de educación digital y cuando os comentaba que que nuestro trabajo ya no solamente era atender a víctimas sino educar a profesionales yo entiendo que cada uno tenemos nuestra rama de especialización y no tenemos que convertirnos en expertos informáticos ninguno ni fiscales ni abogados ni jueces ni nadie pero si es cierto que casi todas por no decir todas el 80% de las profesiones hoy en día tienen que tener unos conocimientos mínimos de evidencias digitales precisamente porque son evidencias muy volátiles son evidencias que si no tienen el trato correcto quedan invalidadas en una sala judicial para eso hay existe una academia de custodia para que esas evidencias porque son sumamente manipulables y no nos engañemos que hoy en día tenemos al señor YouTube que nos enseña unos tutoriales súper bonitos y súper guays que es que nos dicen de pe a pa cómo manipular las evidencias digitales entonces yo también entiendo y estoy a favor de que las evidencias digitales que se entreguen en salas judiciales tengan realmente hayan seguido los pasos oportunos porque hace unos años yo creo que hace tres o cuatro años cuando hubo un boom que los abogados decían nos van a admitir las evidencias los pantallazos en los procesos judiciales y yo decía me parece una barbaridad una barbaridad me parece sea para violencia de género o sea para lo que sea yo en un pantallazo puedo coger la parte de la conversación que me interese plasmar un pantallazo igual que un whatsapp porque nos estamos haciendo a comunicarnos a través de whatsapp con el peligro que se conlleva la misma frase dicha con un tono o con otro tiene un sentido totalmente distinto entonces yo te puedo decir a ti en broma te voy a matar porque me has hecho algo y presentar ese trocito de pantallazo y claro no veo ni lo de antes ni lo de después o sea era bastante injusto pero a día de hoy a día de hoy todavía hay en juzgados que se admiten pantallazos y es totalmente injusto pero por qué por desconocimiento no solamente aquí cuando ahora mismo a los profesionales se les está dando cursos constantemente pero hay profesionales que los admiten y hay profesionales que no los admiten pero es que es una cosa obligatoria para todos mirar en la sociedad la primera persona a la que acudimos para que nos resuelva los problemas porque son nuestros salvadores son los cuerpos y fuerzas de seguridad toda la yo y estoy luchando mucho con el ministerio del interior y en parte lo vamos consiguiendo también gracias al pacto a que una de las medidas del pacto de estado es que los servicios psicosociales todo el personal de casas de la mujer y policía local tengan unas mínimas pautas en violencia digital porque la sociedad y cualquier persona que sufre un daño lo primero que va a hacer es acudir a un policía y de verdad os lo prometo y os lo digo porque lo siento lo hacen de buena fe lo hacen intentando que la víctima deje de sufrir pero todavía hay mujeres que están yendo a decir que están recibiendo 100 llamadas en una hora o las están poniendo las están amenazando a través de una red social y les dicen que cambien de número de teléfono o que se salgan de internet y de verdad que os lo digo que yo sé que es de buena fe la mayoría de las veces pero es una dolor y victimización o sea a nadie le puedes pedir hoy en día que se salga de internet eso no es así vete a por la persona que está causando el delito porque se hace por desconocimiento o llegan con una prueba en un móvil y se dedican a manipularlo ya se la han cargado sé que dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen sus departamentos específicos para ello pero es que no dan abasto porque son cuerpos que se crearon en su día para otro tipo de delitos no para esto y no está creciendo a la velocidad que están creciendo los delitos entonces unas mínimas pautas de lo que se puede o no se puede hacer con las evidencias digitales es muy importante a todos los niveles desde el policía que está andando por la calle hasta el policía que recoge la denuncia la policía local por ejemplo nosotros ahora tenemos en Madrid el primer municipio que hemos formado a toda la policía local personal de casa de la mujer personal psicosocial y es más hemos ido a los tutores de los colegios de los institutos del municipio como yo les digo no intento que nadie sea profesional pero si tenéis que saber lo que se puede y no se puede hacer con una evidencia digital porque en la mayoría de las ocasiones y fijaros lo que os digo en la mayoría de las ocasiones cuando se van a presentar en sala judicial no se puede porque han sido mal manipuladas que no es tan complicado de verdad o sea os lo vuelvo a repetir hay especialistas que se dedican a cada campo pero un mínimo de que no podemos manipular no podemos tocar no podemos borrar no podemos decirle a una víctima salga usted de internet o cambie de número de teléfono son conceptos que tenemos que tener claro y yo creo que nos ponemos todos pero todos las pilas o internet es un mundo maravilloso que nos puede facilitar muchísimo tanto nuestra vida laboral como nuestra vida personal pero simplemente cumpliendo con unas pautas de seguridad no lo estamos haciendo y los más dañados de verdad están siendo los adolescentes y las adolescentes y niños muy pequeños niños que realmente no se publican muchos datos porque ya que si fiscalía de menos van con uno burocracia como yo digo pero cuando se va a los colegios y se ve el concepto que tienen los niños es muy preocupante y sobre todo es nuestro futuro y son niños que están siendo dañados desde muy pequeños y los daños psicológicos que dejan este tipo de delito yo creo que no se les da la importancia que realmente tienen sabéis que en España los datos de suicidio se procuran que no se publiquen mucho aunque ya se van publicando pero yo creo que que internet está teniendo mucha culpa en el aumento de de estas estadísticas os he visto a sentir cuando estaba hablando en Carni quien quiera preguntar puede puede hacerlo de las intervenciones nos ha quedado claro que nos falta mucha educación como usuarios de internet a todos una educación que tenemos que transmitir también a nuestros jóvenes y a nuestros porque nos ponemos en situaciones de riesgo que en la vida no virtual no haríamos y que nos falta también esa formación desde el punto de vista jurídico profesional policial y una cierta celeridad en la respuesta pero me imagino que es complicado Pilar por ejemplo que responda a esa vertiginosidad que tiene internet desde el ámbito judicial para garantizar al máximo la protección el derecho siempre va por detrás de la realidad pero yo sé que creo y quiero decir que las nuevas tecnologías tienen una ventaja que es que nos permiten probar la violencia psicológica que hasta ahora era palabra de uno y contra la palabra de otro y encima sin un informe médico que te dijera que tienes aquí un hematoma y una víctima que además normalmente no nos declara bien porque está muy afectada entonces la violencia psicológica que es mucho peor los efectos son devastadores casi nunca se conseguía probar y de hecho abogados y policías decían uy si es esto y no tiene ninguna prueba esto desanimaban pero bueno lo que estaban haciendo es advirtiendo del problema que tenía seguir adelante con un procedimiento y el coste emocional pero yo creo que ahora todo esto que se hace a través de la red los insultos las amenazas las fotos que se publican todo eso como bien se ha dicho deja una huella es verdad que tenemos que avanzar pero deja una huella sobre todo porque normalmente en violencia de género tenemos una ventaja sobre otros delitos que no se pone en duda la autoría porque es una relación de pareja porque el contenido del mensaje no tanto la amenaza sino todo el contenido es que viene de esta persona o sea que ahí es que no esté manipulado el contenido pero la autoría la tenemos más o menos clara a diferencia de otros delitos y claro es que las nuevas tecnologías se han incluido en todo tipo de investigación de delitos hace poco un policía me decía si es que antes cuando se producía un homicidio lo primero era ir a preguntar a los vecinos ahora lo primero es ir a coger el ordenador el teléfono y sus grupos de whatsapp para ver realmente qué mundo tenía y se descubre que el mundo real de esa víctima normalmente no tiene nada que ver con el virtual donde tiene otro tipo de relaciones y donde es un mundo como un poco más oscuro y un poco más expuesto como ha dicho muy bien Encarni donde dice esta persona que en el mundo real es así en el mundo virtual tiene unos chats y tiene ahí unos contactos un tanto pero es la verdad entonces el primer medio y la primera herramienta de investigación ya que hay muchas fuerzas de cuerpos de seguridad de estado ahora son las nuevas tecnologías y las herramientas informáticas pero si es cierto que muchas veces te puedes apoyar porque en lo que es la evidencia digital y es en la prueba digital pero luego resultar hacer que te sea útil en sala judicial no es tan fácil o sea no pero me refería yo a que los pantallones a veces sirven si no se ha puesto en duda la autoridad hasta el momento que llegas a juicio entonces dice el tribunal hombre esta prueba no tiene valor absoluto pero si usted la ha aceptado durante todo el tiempo y llega a juicio y dice que no que eso no lo ha hecho usted pues esa impugnación de parte no tiene virtualidad como para destruir la apariencia de ese pantallazo también tengo que decir que hay profesionales y lo digo porque lo sé y soy consciente de ello que una forma que están teniendo de actuación que a ver no es muy no sé cómo decirla pero está sirviendo está sirviendo en el ámbito digital en fiscalía sobre todo están haciendo cotejos de teléfono o sea déjame tu teléfono si la otra parte no quiere dar su teléfono es que algo tiene que ocultar pero de verdad que es que manipular una prueba digital es súper fácil de verdad es que hay tutoriales que hasta para el más torpe te dicen cómo hacerlo entonces recurrimos a miles de cosas para acreditar la integridad de los pantallazos por ejemplo si hay unas injurias que se han mandado a un grupo de WhatsApp no nos conformamos con cotejar el móvil de la víctima de esas injurias o de esas amenazas sino que vamos a ir a buscar el móvil de otra persona que esté en ese grupo para acreditar que ambas conversaciones son idénticas y que no se ha borrado nada vamos hacemos buscamos todas las maneras para acreditar que efectivamente evidentemente si el acusado o el investigado no ha impugnado desde el primer momento la integridad de ese pantallazo de ese documento el tribunal lo va a tener en cuenta luego y seguramente vaya a decir pues oiga usted esto porque no lo dijo usted desde el principio que esta conversación no era completa pero el problema es que hay muchos letrados porque lo mismo que los acusadores estudiamos como hacerlo bien por los letrados también que tienen que defenderlo lo están haciendo y entonces inmediatamente cada vez más nos impugnan esto no lo impugno no es íntegro el documento no es íntegro no lo admito no es íntegro no es íntegro claro entonces pues por eso estamos intentando porque claro que hacemos un volcado de un lo que decías un volcado de una terminal móvil de un terminal móvil lo hacemos bajo fe de secretario siempre lo vuelca el secretario el secretario da fe de lo que hay ahí pero ya nos dice alguna sentencia dice oiga el secretario da fe de lo que ve en ese terminal móvil pero no es un perito que nos diga que lo que hay en ese terminal móvil es lo que había en ese terminal móvil entonces a veces para evitar una pericial que nos va a costar muchísimo más tiempo esfuerzo dinero y que nos va a alargar el procedimiento pues estamos se nos van pues esto se ha mandado si tenemos la suerte que se ha mandado por un grupo de WhatsApp que cada vez es más pues entonces nos vamos a buscar otros titulares de ese grupo de WhatsApp por ejemplo para acreditar esa integridad pero son problemas que se nos plantean continuamente en los juzgados es que lo que nos se ha planteado yo creo lo que es la legislación es que a entrar en internet y una persona que tendría que haber en los juzgados con las herramientas necesarias son los peritos informáticos porque hay herramientas que la extracción de un teléfono en el cual te dice si está manipulado o no está manipulado puede tardar depende del modelo un par de horas pero con esa figura tampoco ha entrado en lo que es el campo de las leyes no la tenemos o sea es que hemos admitido ha entrado en internet con un montón de verdad con un montón de cosas buenas pero no se han sopesado las malas ese es el gran problema y la falta de información a todos los niveles yo creo que hoy en día se siguen cometiendo muchísimos delitos por desconocimiento por ejemplo todos vemos publicaciones que nos dan volcón en el estómago y ves que tienen 12.000 likes 20.000 likes 50.000 likes cada persona que da un like está cometiendo un delito claro de qué manera atacamos eso o por ejemplo en Twitter cuando hay estos mensajes de odio o de poner verde a un famoso o no un famoso o cualquiera que tienen 200.000 likes ¿cómo vamos contra eso? los delitos de odio o sea nosotros nos han llegado casos que dices ¿cómo lo haces? a mí me dejó muy impactada el árbitro este que salió diciendo que era homosexual bueno unas amenazas de muerte a través de las redes ¿cómo lo paras? eso tienen que hacerse responsables las plataformas que lo permiten Facebook parece que está centrándose mucho y está ahora pero bueno se está quedando en una aplicación antigua que la utilizamos personas mayores los chavales en Facebook ya poquito porque está está poniendo ciertas normas pero hay otras que no tienen ninguna o sea es di lo que quieras y haz lo que quieras que todo vale y no no podemos hacer y decir lo que primero nos aparezca porque yo animo a todo el mundo a que denuncie y es otra cosa muy importante los delitos digitales hay que denunciarlos porque un endurecimiento de penas en algunos delitos no vendría nada mal pero claro si no están las denuncias oportunas para que eso ocurra no va a ocurrir yo quería decir con relación a lo que dices de Facebook y los contenidos que es muy importante ahora la actuación que está teniendo la agencia española de protección de datos ha llegado un acuerdo estamos firmando un protocolo Fiscalía General Consejo General del Poder Judicial en temas de violencia de género y de contenidos de carácter injurioso contra las mujeres que se compromete me parece que en el plazo de un mes si la mujer previamente ha pedido a la plataforma que lo retire no lo ha retirado a retirarla y a imponer sanciones que puede llegar a muchísimo dinero a los medios y yo creo que también el tema de las sanciones y la actuación de entidades públicas como estas pueden ser muy importantes para que las plataformas se pongan las pilas y empiecen a eliminar ellos mismos estos contenidos pero tenemos un problema y otra cosa que desconocemos en el momento en que subimos cualquier cosita de internet se va a quedar ahí de por vida porque aunque cualquier plataforma la retire tú no sabes si se han hecho pantallazos si se han guardado en carpetas hasta donde ha llegado o sea una imagen que sube a internet olvídate que ya no es tuya yo creo que tenemos que avanzar mucho en el plano individual y familiar y en la formación que siempre hemos inserido no sé si se me oye o no no sé si tengo el micro en la gestión de nuestra intimidad nos enseñaron a gestionar la intimidad en el plano físico digo a los que somos no tan jóvenes pero la gestión de nuestra intimidad en el ámbito digital no tenemos tanto conocimiento de cuando damos regalamos ofrecemos compartimos y difundimos nuestros datos personales a veces somos conscientes a veces no somos tan conscientes de que estamos regalando dando intimidad también ese concepto que has comentado antes y manejado antes de intimidad compartida ahí también a los juristas nos queda por darle vuelta a a una forma nueva de ver el derecho a la intimidad y en enseñar como tenemos a nuestros hijos y a nosotros mismos cómo tenemos que gestionar efectivamente la intimidad en el sentido en el mundo en el que vivimos en la era digital en un mundo donde los medios telemáticos son muchos avanzan como decía Carni con muchísima rapidez y qué se puede o qué no se puede o qué conviene o no conviene hacer o cuándo estamos compartiendo regalando intimidad y no lo sabemos o no lo tenemos sí, bueno, es lo que dicen Carni es que una foto que colguemos da una cantidad de datos personales que no lo saben los que no saben pero no solamente eso o sea todos tenemos todos tenemos gente en nuestro perfil que es que te están diciendo hoy me he ido a comer a no sé dónde con no sé quién y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro o sea que le están diciendo dónde, cómo, cuándo constantemente con todas las publicaciones la fotografía tiene un fondo tiene un contexto a ver, la hora una hora claro hubo un caso hace un par de años muy sonado que fue la actriz esta la Paris Hilton esta que se fue de vacaciones y lo publicó que se iba de vacaciones y estaba no sé cuánto tiempo fuera y no sé qué y fueron y la robaron en su casa la desvalijaron todo bueno, pues el seguro llegó y pagó pero es que al año siguiente volvió a hacer lo mismo y el seguro cogió y la dijo mire usted si usted está publicando en un ámbito público que su casa está vacía porque está de vacaciones y no hay nadie ni de servicio ni nada porque es que además las publicaciones eran así nosotros no nos vamos a acercar de los objetos robados por eso digo que tenemos carencia a nivel personal de protección pero es que tampoco entiendes esa necesidad de tener que publicarlo todo a todo momento bueno, por eso porque a lo mejor no somos conscientes de la capacidad de difusión que tiene ese medio no somos conscientes absolutamente nos tienen que poner de frente esa realidad hoy es que te llega llega a todo el mundo y das mucha información con una única fotografía para que nos concienciemos efectivamente de los grandes efectos a nivel laboral personal etcétera que puede tener la simple publicación de una foto sin contenido ni sexual pero es privacidad ¿alguien del público quiere hacer alguna pregunta? sí buenos días buenos días muchas gracias por este rato tan interesante desde luego a nosotros como policías locales nos preocupa mucho la protección del menor estamos hablando de adultos hemos tocado un poquito la parte del menor pero si os fijáis si os fijáis estamos haciendo una pequeña muy pequeña inversión en la formación o en la mentalización y sensibilización a los menores en los centros educativos yo me acuerdo cuando estábamos hablando de sinestralidad vial y que las cotas de sinestralidad eran ya tan importantes que se decidió por parte de toda la sociedad de que los centros educativos hubieran una formación sobre seguridad o educación vial los resultados yo creo que ya los estamos empezando a ver todos nos hemos mentalizado de que esos 4.000 5.000 muertos no podían seguir pesando sobre la sociedad española y hemos modificado estamos modificando nuestros hábitos desde la escuela desde el colegio incluso los niños educan a sus padres ¿no? vale entonces yo creo que hay como todos ustedes pensarán hay muchas facetas donde abordar este problema todavía no estamos muy sensibilizados nos han pillado muy de repente todo esto todos los cambios los accesos a las nuevas tecnologías han sido si os dais cuenta o si se dan cuenta muy rápidos estamos en una fase de que tanto en el ámbito judicial fiscal policial familiar estamos muy bien todos aprendiendo cada día como intentar atajarlo pero creo que la inversión en las escuelas empieza a ser ya imprescindible para que podamos obtener resultados dentro de unos años el explicar a unos menores lo que le puede pasar o lo que o lo que tiene que hacer una muchacha una cría para defenderse y que tenga su propia personalidad y que sea capaz de decidir ante la imposición que le puede venir a través de las redes sociales o a través de sus amistades eso genera tiene un proceso lento porque ellos están totalmente influenciados por todo no tienen referencias las familias están cambiando todo está cambiando y os podéis imaginar lo que es ahora como estamos en las familias y los problemas que se tienen y como están los hijos por ahí diseminados donde se puede si no es con los abuelos con tareas escolares si no con les lleva la música si no hacen no sé qué al final con los padres están lo que están pero que es normal la sociedad está así montada tenemos que dedicar y yo voy a intentarlo por lo menos en mi pequeñita parcela de grupos el poder aportar intentaremos tener alguna reunión con alguien para crear unos pequeños perfiles de comunicación y de formación para nosotros que tenemos tanta relación con todos los centros educativos y todos los profesores están bueno pues con nosotros en todo poder ir haciendo yo sé que algunos otros cuerpos policiales están haciendo pero tampoco los medios son los suficientes como para hacer una formación permanente continuada y perseverante de todo esto e intentar poner nuestro granito de arena en este aspecto no sé si si lo veis bien o es una cosa además dices una formación es una formación continua porque internet avanza todos los días y es una formación no que podemos tomarla hoy y ya olvidarnos de ella no no es que eso es constante un reciclaje constante 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 y ya te digo nosotros ayer en Madrid en Pinto me parece que están más cuerpos lo del policía tutor y es muy importante la labor que están haciendo es muy importante la labor y en el pacto de estado si hay un par de medidas que parte del presupuesto va a a la difusión en los centros educativos y si me permitís no sólo la educación a los niños a los padres porque los padres no hemos nacido en una era yo por lo menos en una era digital te vas acostumbrando y vas aprendiendo los niños han nacido ya en un momento donde es que tenían en la cuna el móvil prácticamente los padres nos falta mucha información sobre controles parentales que son fundamentales porque fijaros esto que estamos diciendo las nuevas tecnologías han ampliado las posibilidades de delito porque antes un padre decía a las 12 en casa que a partir de las 12 cuando pasan las cosas malas a las 12 en casa ahora está el niño en la cama en casa y está cometiéndose el delito contra el niño a través de las redes sociales o sea es que las posibilidades de los delincuentes a través de los delitos informáticos son tan amplias y más cuando se trata de menores que yo creo que tanto la educación a los menores como a los padres o sea yo misma necesito formación sobre controles parentales a ese respecto para saber lo que puedo hacer o de qué manera puedo controlar a mis hijos uno de los mayores problemas que estamos viendo realmente es que a ver hay padres que utilizan internet como guardería para los niños o sea yo le doy un terminal a un menor y no tengo problemas porque ya no me va a dar ruido o sea os acordáis que hace unos años había un montón de restaurantes que querían meter la ley para que no hubiera niños en restaurantes porque molestaban a los demás y tal y cual hoy en día vosotros fijaros eso no ocurre porque es que llegamos a un restaurante y es que se ve con bebés de 7, 8, 9 meses en la sillita que se les da el terminal se les pone allí el cantajuegos o los dibujos que les gusten y es que no dan un ruido a la criatura el único ruido que dan es cuando se les quita porque es que encima les estamos haciendo adictos desde unas edades que es que son increíbles pero respecto a la educación en los centros educativos se aprende pero hay educación que hay mucha diferencia cuando viene de tus padres de tu casa a tu centro educativo lo mismo que los padres se molestan en enseñar a un hijo que tiene que cruzar por el semáforo que no tiene que hacer tener ciertos comportamientos también hay que dárselo en internet en ocasiones no se ha dado porque los propios padres lo desconocen entonces esos niños ahí hay un escalón que es que el problema el escalón le puedes intentar paliar pero lo malo son las consecuencias que van a dejar o sea no podemos dar por perdido una generación o dos generaciones que tenemos ahí que están en el limbo y hay una cosa lo que has dicho que yo siempre lo comparo y me dicen eres un poquito burra pero yo sinceramente después de lo que vemos a diario lo siento así ningún padre entregaría un vehículo sin un carnet de circulación sin el carnet de conducir ningún padre le da un vehículo a un hijo pues yo en ocasiones me estoy planteando que internet puede llegar a ser mucho más peligroso que un vehículo y me lo estoy planteando porque lo estamos viendo ayer vuestros vecinos en Navarra se ha suicidado una niña de 12 años bueno cuando han cogido el móvil de la niña por todos los lados lo estaban dando 12 años y yo también me pregunto que necesidad tenemos de dar un terminal con internet a una niña de 12 años decimos no es para controlarla perdona nos han controlado toda la vida y no hemos dado internet a nadie quieres controlarla de verdad pues dale un teléfono sin conexión a internet que realmente cuando la vayas a llamar porque te haga falta para algo no te lo va a coger porque eso lo hemos hecho todos o sea información información difusión 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 y una cosa muy importante que tú antes lo has marcado cada uno es responsable de su terminal o sea que si con mi terminal se comete un delito la primera responsable soy yo como con el coche exactamente yo eso en los colegios yo este mes de junio además me he tirado todo un mes en los colegios que me lo paso muy bien pero hay días que es algo muy dolida muy dolida cuando por ejemplo la preocupación de las niñas es que su madre no les deja subir fotos con escotes o cuando yo les planteo por qué pedís esa privacidad con vuestros padres y sin embargo a la hora de que vuestro amigo especial porque es que yo no le llamo ni novio ni nada a esas edades vuestro amigo especial os pide las contraseñas se las deis sin ningún problema porque tenemos ese concepto cuando yo les digo que el amor se tiene que basar en el respeto y en la confianza la contestación de algunas es por eso le doy mis claves porque tengo confianza en él y cuando le dices no es al revés él no tiene ni que pedirte ni que admitirte que le des tus tus claves no lo entienden hay días que sales muy tocado de verdad pero hay días que aprendes mucho con ellos y te lo pasas bien pero ¿sabéis también por qué? porque veis que las maldades estas que se están viendo en general que muchas veces dices es que los niños no tienen ya sentimientos es que los niños son completamente egoístas es que no que es que están haciendo un montón de cosas porque no saben que están cometiendo un delito claro y encima tanto la agresión como la víctima las dos partes cuando nosotros estamos teniendo colaboración con algunos centros educativos que cuando se activa el protocolo de violencia digital pues estamos con ellos y les apoyamos en lo que podemos y sabéis lo que es ver niños de siete ocho nueve años que les dicen pero ¿por qué haces esto? ¡jo! pero es que mira está llorando y se pone a llorar con él porque no sabe no es consciente de lo que estaba haciendo nosotros somos partidarios de que en edades muy tempranas bueno ya está jóvenes hay que tratar a las dos partes por eso mismo ¿de dónde viene todo eso? del desconocimiento que todos estamos cometiendo delitos a través de las redes a todos nos pasa una publicación a alguien y la reenviamos a otra persona lo que pasa que hay cosas que no tienen importancia y hay cosas como el vídeo de Verónica la chica de Ibeco que se suicidó pues si no tiene ¿dónde está la diferencia? cada persona es un mundo a mí que difundan una foto mía me puede causar una sensación y a ella otra porque todos somos diferentes entonces ante eso ante la más mínima duda de cómo sea ella cómo sea yo no se puede hacer pero para eso tenemos que decir a la sociedad que si lo hacen están cometiendo un delito por el cual pueden ser castigados ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Sí, en relación a lo que se ha comentado sobre la formación en los colegios Policía Nacional sí que desarrolla jornadas de luvia a través de su área de participación ciudadana en las que se da entre otros aspectos información a los menores sobre medidas a adoptar en Internet y de hecho aquí en un grupo incluso se está desarrollando se ha empezado ya normalmente en unas jornadas de cinco días que duran cinco días que se llaman el primer experto el primer experto que vamos que se lanzan durante cinco días en temas de seguridad en Internet para los niños incluso si les damos un diploma al final que justifica esa participación muy bien pero eso se tenía que hacer muchísimo más claro pero está bien claro mira nosotros llevamos un proyecto a cabo pero bueno las charlas las charlas diarias eso es en el proyecto de España lo de los expertos son los niños pero las charlas tienen que participar en los colegios en toda España pero a ver si si yo de verdad os aseguro que yo creo que las cosas que están ocurriendo aparte de por desconocimiento cuando digo de profesionales yo sé que es que la mayoría de nosotros ponemos nuestro alma en nuestro trabajo que también los hay que no pone ninguna ojo yo no voy a decir lo que no es pero no puede ser por ejemplo y te lo digo porque lo tengo ahora fresco en el País Vasco me parece que hay seis agentes en la Guardia Civil precisamente que se dediquen a delitos informáticos en el País Vasco me parece que son seis los agentes que se dedican a delitos informáticos vosotros creéis que eso es suficiente no sé si hasta el momento puede ser pero no sé nos hubiera que diferenciamos en un libro específico para el delito contra la novela que nos hablamos de investigación de la industria y cuando hay una investigación que llegó sobre las dos tipologías trabajando con un libro y el doctor comentaba de la evidencia digital de la presentación de la guerra desde hace años de la formación de los agentes para la presentación de la guerra y también en general pero que si digo que si en general a todo el cuerpo pues yo creo que eso solamente ocurre en burgos bueno los cursos de formación son cada vez hombre no se llega a todo pero cada vez son más generalizados pero en el ámbito digital en seguro ya hemos tenido nosotros uno mira nosotros ahora con lo de como ir por el pacto de estado que yo se lo decía había gente del cuerpo que no quería hacer el curso y el comisario de allí les dijo no es un curso obligatorio y yo para que entraran porque yo me lo que intento que estén cómodos y les guste lo que están haciendo yo se lo decía a ver en el ámbito digital ahora estamos hablando de violencia de género pero la manera de tratar las evidencias digitales es lo mismo para violencia de género que para menores que para el otro que para el otro o sea aprovecharlo que tenemos una partida de dinero y si no lo queréis porque hay gente que está muy muy en contraero de la violencia de género aprovecharlo pero te digo que yo lo sé te lo digo porque lo sé no en todas en todas las comunidades la formación en el ámbito digital se hace a nivel general yo sí tengo que decir que la receptividad que hemos constatado con esta jornada y que se manifiesta aquí de la autor pues de fuerza de seguridad del estado me ha encantado me ha gustado creo que dice mucho de lo que se hace en Burgos y por lo que ellos nos dicen de extrapolable a otras provincias ¿no? y ha sido pues eso una inquietud el venir el inscribirse y tal nos ha gustado mucho que ahí hayamos llegado precisamente a esos profesionales que decimos que son tienen una parte tan importante de responsabilidad en esta materia sí bueno en este momento me parece oportuno yo soy coronel al motor de la denominación del empleo del propio Pocuí y del Ministerio de Defensa entonces simplemente por si esta parte les faltaba desde su punto de vista o la desconocía y lo siento que no quiero redundar pertenece a la filosofía que tiene el Ministerio de Defensa es decir la idea de la educación y los cursos continuos al personal perteneciente a las fuerzas armadas con la finalidad de que entre otra serie de valores que se entiende que es la institución digamos como usted decía antes uno es mejor o prospero siempre que este sea uno de los elementos fundamentales en la parte educativa porque yo creo que sobre esa parte no solo sobre esa parte pero sobre esa parte se construye muy buena parte es decir estamos hablando ya de una institución que en España se mueve en tres ámbitos de mandos de los profesionales pero es importante que esto pase a ser un valor esencial en aquella parte donde aún no lo fue bueno pues esto es que es cierto el número de los que el grupo jurídico es es el juicio de los valores de la justicia militar o uno de los cinco órdenes jurisdiccionales que tiene más probablemente el público es cierto que se nota que el presidente del tribunal limitada a justicia de Cataluña en los últimos años y observando como evolucionan los procedimientos pues hay un mayor número de aparentemente o de los hiposónicos están en las instituciones de delitos de estos casos se da mucho trabajo también al amor y agradezco al amor de la policía judicial tanto en la vida de la policía nacional como en la policía civil de la policía local no lo conozco sí pero es no sé de Cataluña y entonces esto va aumentando pero la percebo desde mi escasa percepción no solo la de una persona yo soy muy ancho pero no llego a ser más que una sola opinión yo percibo un mayor sentimiento de normalidad en todo ese tipo de estudios y luego la presencia de la mujer y Cataluña porque me ya estás ya no es parte de la vida ya que nosotros somos dos aspectos distintos gracias a Dios no te refiero a la forma de relacionar y enfocar problemas gracias a Dios pero es más consciente la sensación de la capacidad de trabajo del complemento entre las dos personas que alfabetiquetan distintas pero la convicción absoluta que yo creo que es parte a veces de problemas en la violencia general vemos solo las raíces y en cuanto a la informática yo no estoy muy seguro de que estoy muy totalmente de acuerdo en lo que valga en que se debe formar a la gente pero no dejarlo de hacer nunca yo siempre mantenía como ejemplo dirán ustedes que cosa tan sencilla bueno cada uno da lo que da que en casa era un elemento frecuente y alguien podría no ser testigo aquí de eso de ir a deís por los pasillos descalzos y correros y en las patillas o algo mejor se rompió un elemento de cristal y es una vez clavando tiene una familia en la que yo conozco solamente se lo clavó el padre que no es lo que decía pero lo cierto es que uno de los hijos varones acabó haciendo eso con 20 años es decir se habían tardado 20 años pero ahí nadie se había rendido entonces yo creo que eso es muy importante es decir ahora que con ustedes las asociaciones ustedes cuando nos gustan los conocimientos cuando nos atienden con tanta afecto ellos cuando se enfrentan a esa parte tan dura de investigación y desde luego tan con descubrir pero a lo largo de los retos de nuestra historia no hemos nacido ayer nos hemos enfrentado con cosas muy difíciles la informática no podrá con nosotros ojalá yo creo que no un mensaje optimista está bien una de las cosas que yo les decía a los chavales es que se está perdiendo la comunicación están hablándose entre con los terminales y se está perdiendo la palabra no se saben expresar nada más que a través de los de los teléfonos y es muy triste ni se sabe escribir porque los mensajes se escriben de otra manera la falta de ortografía ya la ha pasado podríamos estar escuchándolas no ahora más todavía pero tenemos que dejarlo les invitaremos y es necesario que vuelvan y retomemos esta charla que como propio mundo digital abarca muchas cuestiones y siempre nos permite analizar los diferentes aspectos desde diferentes vertientes y siempre aportar nunca va a ser reiterativo así que le damos las gracias a Pilar a María y a Ancarni por venir y por participar en esta primera jornada de violencia de género digital y a todos ustedes también por su presencia muchas gracias a todos los que nos damos a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.